¡Hola a todos y a todas! Mi nombre es David y estamos aquí para tratar el tema de la fonética inglesa. La fonética es la parte de la ciencia que se ocupa de estudiar los sonidos de la lengua, en este caso la lengua inglesa. Por ejemplo, aquí tenemos una palabra escrita con símbolos fonéticos y esta palabra es ENGLISH. Normalmente, como podéis ver, va entre barras, también puede ir entre paréntesis o entre corchetes. Y aquí tenemos una indicación muy importante que debemos tener en cuenta, que es el apóstrofe, que le llamamos STRESS, que es el golpe de voz. Eso significa que la sílaba que viene a continuación de esto tendrá el golpe de voz, el golpe de fuerza. Entonces, ¿esto será ENGLISH o ENGLISH? Muy bien, ENGLISH, porque tiene el golpe de voz aquí. Aquí tenemos a qué se refiere, ENGLISH. Aquí está como se escribe, con las letras que estamos acostumbrados. Por ejemplo, tenemos también aquí la palabra, a ver si adivináis, ¿vale? HISTORY, ¿vale? Historia en inglés, HISTORY. También tenemos aquí el STRESS, que nos indica que tenemos aquí el golpe de voz. HISTORY. Esto poco a poco lo iremos viendo, que tenemos para que lo entendáis. Y la palabra a la cual estamos acostumbrados, ¿vale? Por ejemplo, tenemos MATH, MATH. Esta como es monosílaba, como solo tiene una sílaba, un golpe de voz, no lo marca porque es innecesario. Aquí tenemos a lo que se refiere, la asignatura de matemáticas y la palabra a la cual estamos acostumbrados. Tenemos más ejemplos, que sepa ser más rápido, como MUSIC, ¿vale? MUSIC. También tenemos PE, que es la asignatura de Educación Física, Physical Education, PE. Tenemos esta vez un poco más difícil, que se dice Geography, 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 que es esta de aquí. Geografía, se escribe así, Geography. Y tenemos también esta, que dice Science o Science. A ver si pensamos un poco, acuérdate, Science. Muy bien, ¿vale? Science se escribe así. Y por último, para practicar un poquito, tenemos esta que más facilita, ART, ¿vale? ART o ART, está bien también. Y aquí tenemos la palabrita. Esto es, básicamente, de lo que se trata la genética. Aquí también podéis ver, lo que acabo de explicar, que tenemos aquí doce símbolos que son vocales, ocho que son diptongos, y doce más doce que son veinticuatro, que son consonantes. Y aquí tenemos a dos personajes que están diciendo, Why are phonetics important? Porque es la fonética importante. Y contestan, porque me ayudan a pronunciar las palabras perfectamente y comunicar bien en inglés. Porque me ayuda a pronunciar las palabras perfectamente y a comunicarme adecuadamente en inglés. Una muestra de la dificultad que tiene la pronunciación del inglés es la siguiente. Si yo quiero decir en inglés malo, colega, pero, cama, apostar, pájaro, cerveza, oso, barba, pujar, aburrido y nacido, tengo que decir Bad, bot, bot, bet, 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 wird, wir, wer, wird, 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 wohn. Son detalles muy, muy pequeños en los cuales tenemos que fijarnos y tenemos que saber que existen y tener lo que se llama conciencia fonológica. Que es saber que existen para poder ir hacia ellos y verlos y detectarlos y decir, vale, esta es la de larga. La de pájaro, la de bird. No, no, mira, esta es la i corta, la de bit, que es la de postar. O la e corta, que es bed. Luego también tengo, por ejemplo, barco, que se dice ship, pero oveja se llama sheep, con la i más larga. Y lo sé, tengo conciencia sobre ello, porque lo he estudiado, lo conozco, incluso te podría hablar de ello. De esto se trata la fonética. De todas estas técnicas que vamos a utilizar que nos darán la seguridad que necesitamos para pronunciar correctamente el inglés. Y de este modo no tenemos tanta vergüenza a la hora de hablar, ni tendremos tanto miedo a cometer errores, ni pensaremos tampoco que la otra persona va a estar juzgándome todo el tiempo. Porque yo sabré que lo estoy diciendo bien. Porque en el diccionario, en papel donde lo veré y donde estudiaré cada palabra, poco a poco, me dará la palabra fonética y la habré mirado, la habré estudiado y me la habré aprendido. Y esto es como la Biblia. Para la religión, pues tenemos nuestro diccionario, que es nuestra Biblia, digamos. Una comparación. Entonces, de esta manera, mirad nuestro diccionario y nos aprenderemos muy bien la palabra. Y la tendremos para siempre en nuestra memoria. Por ejemplo, también tenemos la posibilidad, ahora que estamos con las nuevas tecnologías, de internet, en esta página web, wordreference.com. La podemos entrar aquí, a este diccionario online, que es genial. Yo os lo recomiendo mucho. Y buscamos cada palabra que queramos, sabe cómo se pronuncia. Y ahí tenemos los símbolos fonéticos. La palabra en fonética, como hemos visto antes con las asignaturas en inglés. Y también tenemos un micrófono, que si le damos al click, nos lo pronunciará. Así podemos ir practicando poco a poco. Los maestros de inglés, como yo, cuando fuimos a la universidad, tenemos una asignatura en la cual aprendimos a leer fonética primero y después a escribirla. Leer es el primer paso y escribirla es el segundo. Vosotros no tenéis que aprender a escribirla. Esto es solo para maestros, para dominar más la lengua. Nivel muy difícil. Vosotros tenéis un nivel que es muy fácil, que es el de leer fonética. Es relativamente muy fácil leer fonética. Con una sola otra práctica, tú ya eres capaz de coger el diccionario, ver la palabra que tú quieras pronunciar, y tú mismo, sin ningún maestro de inglés al lado, ninguna persona que te guíe ni nada, ya eres capaz de leer la palabra correctamente, no correctamente, perfectamente. Al igual que la hace una persona que hable inglés nativo o nativa porque ha estado viviendo allá o porque ha nacido allá desde siempre. Por ejemplo, si tú ves televisión en el diccionario, verás que pone TELEVISION. TELEVISION. Entonces tú dirás TELEVISION. Y lo dirás perfectamente. Igual que lo dicen ellos. Porque los españoles tenemos un pequeño problema, que es que la pronunciación nos cuesta. Y es por esto que yo intento hacer este tipo de vídeos, para intentar ayudaros en la medida de lo posible. Y como nos cuesta un poquito, pues esta herramienta nos ayudará muchísimo a combatir la mala pronunciación que muchas veces tenemos los españoles. pero no pasa nada, porque con esto se soluciona, pero rápido. Aquí tenemos, a ver si en matemáticas hacemos memoria. 12 más 8, 20, más 12, 32, más 12, 44. Muy bien. Recordad, 44 símbolos fonéticos. Esta herramienta está muchas veces infravalorada. Lo que significa que muchas personas piensan que esto es una cosa aburrida, que no vale para nada, que sólo vale para el ámbito académico, para el cole o para los maestros, y que es muy útil, muy poco útil, perdón, para muchas personas. O sea, es muy poco útil. Pero, sin embargo, están muy equivocados. Muy, pero que muy equivocados. Porque no tienen nada que ver la realidad con lo que ellos piensan. Aquí tienes una forma muy detallada de cómo conseguirlo, cómo conseguir leer símbolos fonéticos, y yo te ayudaré en el camino, ¿vale? Cuando lo consigas, primero que todo, te sentirás mucho más seguro al hablar, al hablar inglés. Harás menos errores, obviamente, porque ya tendrás muchísimas palabras que ya sabrás pronunciar perfectamente, y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más. Tendrás menos miedo a cometer los errores que hacías antes, quizás, porque ya sabes, tenés mucha más seguridad que vas a hacer menos. Y el objetivo final, que es que todos te entenderán muchísimo mejor que antes. Porque muchas situaciones en las cuales antes no te podías llegar a comunicar bien porque no se te entendía las palabras que decías, las oraciones que tú podías llegar a decir, ahora sí que se te podrán entender perfectamente. A continuación, podréis aprender los símbolos fonéticos y practicarlos todas las veces que queráis. Todas las veces que queráis. Le dais al play otra vez y lo practicáis otra vez. Es cuestión toda vuestra. Las doce vocales, ocho diptongos, veinticuatro consonantes. Una vez tengáis fluidez, podréis pasar al vídeo final, llamado Let's Practice. En este podéis practicar con palabras enteras, tal y como hemos hecho al principio con las subjects, con las asignaturas en inglés, y a partir de ahí, esta área vuestra continuar aprendiendo fonética. El objetivo es que a partir de ahora tengáis la fonética como aliada, como una fiel amiga que siempre estará a vuestro lado. Trabajaréis con ella cada día y cada día la amaréis más y queréis estar más a su lado, porque veréis que os ayuda. Es como un buen amigo que quieres tener al lado siempre. Cada palabra que no sepas cómo pronunciar, búscala. Y fíjate en cómo se pronuncia. Dila en voz alta. Imita con seguridad cómo lo dice un nativo. No tengas vergüenza, porque tú puedes hacerlo igual de bien. Con esfuerzo y constancia conseguirás una pronunciación excelente, que seguro te ayudará en tu futuro. El esfuerzo y la fonética inglesa, con las dos espadas juntas, seremos capaces de derrotar al monstruo que tanto odiamos, que es la mala pronunciación. Espero de verdad que os haya gustado el vídeo y que lo aprovechéis mucho. Nada, que vaya todo muy bien y mucha suerte con la aventura del aprendizaje del inglés, que es muy interesante. Que vaya bien, good luck, buena suerte. Remember, there are six videos. Explanation, vowels, diphthongs, consonants part one, consonants part two and let's practice. Aplausos. 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 Aplausos.